Vamos a charlar con Lucas Meroya, bueno, el autor del gol de Huracán queda lejos, ¿no? Es decir, el autor del gol de Huracán, porque ya pasó bastante tiempo, lo fueron a buscar y como recién decía Luquete, había que aguantarlo, teníamos dos más y pudo aguantar el partido atlético. Sí, bueno, creo que fue un partido raro, corto, también ellos estaban con la necesidad de hacer tiempo, lo hicieron, creo que lo hicieron bien, se jugó muy poco, eran 18 minutos en total, pero creo que se jugó menos de 10 minutos, pero bueno, lo fuimos a buscar, lo necesitábamos, no se pudo, pero bueno, sigue, es un punto de visitante, se suma, así que bueno, hay que seguir. ¿Cómo se trabaja la cabeza del equipo como ustedes, que estaban con 11, bueno, en tu caso te quedaste un rato en la segunda parte de 9, digamos, para ir a buscarlo, pero que a la vez tenés la responsabilidad de ir a buscar un resultado en un partido que está empatado con dos hombres de más, pero que por otro lado podés descuidarte y quedarte con las manos vacías. Sí, exacto, bueno, eso lo sabíamos, éramos conscientes, no queríamos que pase, por eso no nos desesperamos tampoco, lo queríamos ir a buscar, pero bueno, como te dije, se jugó poco, creo que tuvimos pocas jugadas, tratamos de convertir, no se pudo, así que bueno, nada, ahora volveremos y ya preparamos el partido para el lunes. Lucas, gracias por el tiempo, descansar y a pensar en el lunes. Dale, gracias. 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 Gracias.